Hola, soy Santiago Botas, desde Kuala Lumpur, Malasia, acabo de terminar un seminario sobre control de aves plaga y en la última tarde reservamos para ver este lugar que es realmente muy lindo, es un aviario, es el aviario más grande del mundo. Podemos entrar, de hecho, a ver si se llega a ver, el clima de Malasia es terrible, a la tarde hay unas tormentas eléctricas que en cualquier momento vamos a quedar bajo el agua. Esta es una zona de alimento, mirá que lindas las aves que hay en esta laguna. Es un lugar en que conviven diferentes tipos de aves. En este sector también hay algunos tipos de patos. Se está alargando el agua, acá es más fuerte. Mirá que lindos especímenes. El agua es realmente hermoso, hermoso especialmente para los amantes de las aves. Para resolver cualquier problema de aves plaga, porque a veces las aves son muy lindas, pero interfieren con las actividades humanas y es necesario, sin dañarlas, imitarlas, modificar el hábitat para que solitas se muden a otro lugar. Para resolver tu problema de plaga de aves, ingresá a www.sinaves.com.ar. Trabajamos en toda la República Argentina. Soy Santiago Botas, desde Kuala Lumpur, Malasia, y espero tu contacto para resolver, ya sea en un edificio, en un comercio, en una industria, en un puente, en cualquier tipo de estructura, podemos resolver tu problema de aves plaga. Gracias. Gracias.